Bueno, querido, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué dice, Eduardo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno. Feliz de estar acá con usted a esta hora, ¿no? Este programa chiquitito, que es el suyo. Chiquito, cuadradito, prácticamente insignificado. Me engalana... Es un programa que pasa muy por debajo del radar. Sí, sí, sí. Pero para mí es entrañable acá en esta vecindad que tenemos. Para mí también, ¿eh? Para mí es un gusto, te quiero. Yo también. Che, Edu. No, vos sabés que estoy... Mirá, lo tengo a Nacho Ortelli acá, los escuchaba. Cada vez que se sienta Nacho y hablo con Nacho, se fue alguien del gobierno. Digo, pará, Nacho. Está bueno, después del terremoto Pose, había ruido cuando la abuela decía, si el río suena, agua trae. Y con Pose había ruido, ¿no? Había ruido, Nacho. Había, 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 hasta que, bueno, se rompió el dique. Pero, ¿quién se quede y quién se va? Hay, hay, hay muchos que me parece, ¿no? Yo creo que se va, se van a ir la mayoría de los que trajo Pose, se van a ir. Sí. ¿Tienen alguna chance, Nacho? Este, están, van a tener algún periodo de evaluación. Sí, sí, el periodo de evaluación está, está abierto. No tiene fecha de vencimiento. Por lo tanto, te diría, yo coincido con Edu, me parece que el único que se va a quedar de los que cerró con Pose su incorporación es Horacio Marín, presidente de YPF. Sí, total. El resto, el resto, te diría que tiene un pie afuera. Incluso, está en duda, me decían también Javier Herrera Bravo, el secretario legal y técnico, pese a que es un hombre muy querido dentro del gabinete, bueno, como cerró su llegada con Pose, y me parece que ahí Karina Milei está con ganas de meter a Santiago Viola al apoderado legal de la Libertad Avanza, pero todos los demás tienen un pie afuera realmente. Santiago Viola iba a ser inicialmente el secretario legal y técnico. Claro, claro. Pero Pose metió a Herrera Bravo, que ahora se ganó la confianza de todos. Santiago Viola estuvo sonando mucho para integrarse a la Auditoría General de la Nación, ser el auditor de la Libertad Avanza en la auditoría. Ahora, hay algo que te escuché, Nacho, y que me parece que es una pregunta pertinente. Con Francos, que todos coincidimos, es el hombre más político que tiene Milei a su lado. Para mí es un cambio de era en el gobierno de Milei, empieza la era política. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Se abre la chance de esas incorporaciones, por ejemplo, de segundas, terceras líneas del PRO, que Mauricio Macri había dejado ahí como posibilidad? ¿Cree que puede haber más apertura? ¿Cuál es tu opinión? Yo dudo. ¿Dudas? ¿Cuál es la barrera para incorporar? Porque para mí el, digamos, el stop, hay algo que caracteriza al tridente de gobierno, Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, que es la desconfianza. Ok. Y yo creo que Karina Milei y Santiago Caputo son los principales que le desconfían a Mauricio Macri. ¿Les desconfían a Macri? Para mí son el dique de contención. No era Pose. Viste que algunos planteaban que Pose era el que le ponía la evaluación total, los miraba con lupa. No, Pose hizo ese trabajo. Ha pedido. Miraba cuán amarillo era cada uno, el grado de amarillismo que tenía cada uno, pero creo que también en relación a lo que el tridente marcaba. Pero sí creo que está la posibilidad de que se sumen dirigentes de otros lados, no del PRO me parece. Me parece que Franco es más proclive a juntar a otro tipo de sectores. A los cordobeses, tal vez en algún momento sonó mucho el nombre de Florencio Ratlaso. Él fue el que trajo a Scioli. Claro. Yo creo que las acciones de Scioli con la llegada de Franco como jefe de gabinete, un poco suben. Hubo un tuit de Scioli hoy celebrando. Claro, claro. También dicen que... Acordate que Franco fue su presidente del Banco Provincia cuando él fue gobernador. Totalmente. Totalmente. Cuando se hacía la trazabilidad de francos, claro, uno ahora la casta, la casta, la casta. Pero la verdad que quien conoce mejor a la casta, Milley tiene al lado, el presidente tiene al lado, un profundo buceador de la casta. Bueno, creador de un partido político como Enrique. Claro. En la década del 80, 90. Estuvo con Menem. Estuvo con Cavallo. Participó políticamente con Cavallo y Vélez. Es un hombre de recorrido político. Exacto. Tampoco es que se comprometió y se casó con ningún sector político determinado. Fue como una especie de, ¿cómo decirlo? Gerente político. O como un outsider. Claro. Todos los gobiernos a algo le confiaban. Exactamente. Bueno, pero me decís que hay más renuncias. Sí, hay más renuncias hasta ahora. Epa, opa. A ver. Y siempre a la nochecita. Siempre aparece. Siempre aparece a esta hora. Para, para. Me dicen los muchachos. Ponemos un urgente. Hay un urgente. Claro, sí, sí. Urgente. Vamos. Más renuncias. ¿Quiénes se van, Nacho? Hay salidas en el Ministerio de Salud de Mario Russo, este hombre que hoy estuvo en la reunión de gabinete. No es Mario Russo. No, no, Mario Russo no lo pone. Él no se va, está más firme. No, no, él está firme, exactamente. No. Dispuso las salidas de la jefa de gabinete, de su jefa de gabinete, Silvia Priery, y de Andrés Escarci, secretario de Acceso a la Salud. Silvia Priery, jefa de gabinete de Mario Russo, deja su cargo y Andrés Escarci, secretario de Acceso a la Salud, que sería un virtual viceministro de Vidal. Andrés Escarci no fue ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, fue Vidal. Es importante, María Eugenia Vidal, en la gestión, en la segunda parte de la gestión, y también... Gran profesional. Sí, sí, sí. Gran ministro. También fue ministro de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y se sabe por qué? Y de Vicente López también. ¿Se sabe por qué, Nacho? Dejan su cargo, me dicen, sin polémica, no hay polémica, no hay discusión. O sea, no entra dentro de... Del paquete francos, no. Ah, ni pose, el paquete pose. Perdón, del cambio de la alcaldía de pose y la llegada de francos. Pero sí, me parece que el ruso aprovecha también para, bueno, empezar, como dice Edu, está bien afirmado, no es el ruso de la etapa del dengue, es un ruso más empoderado y me parece que toma una decisión que no es en marco de una polémica. No hay por ahora, según lo que pude averiguar, un conflicto. Bueno, bueno, tenemos una placa a propósito de los que se fueron, porque es un gobierno que está en la nómina principal, Petobelo, que ha limpiado a muchos de sus colaboradores. 14. Tenemos una placa, ¿no?, al respecto, Gonza. Mirá, agrandámelo un poquito porque la presbicia hace estragos a esta altura de mi vida. ANSES, bueno, en 169 días de gestión, 32 renuncias de funcionarios. En ANSES 1, en AISA, en el BICE, en Capital Humano, 10, vos me decís 14. Bueno, Defensa 1, 6 en Economía, en Infraestructura, en Interior, 3 en Jefatura de Gabinete, uno en Justicia, dos en Salud hasta ahora, ahora que se suman otras, ¿no? Otro dos, claro. Me da la sensación... A ver, y los más conocidos, ¿quiénes? Bueno, claro, Guillermo Ferraro. ¿Qué lío que hay ahora que se fue pose con Ferraro, no? El que le hizo la operación a Ferraro fue pose. Lo mandó al frente. Lo limpió. Lo mandó al frente. Lo limpió. Lo limpió porque había alguna discusión sobre algún nombramiento en alguno de las empresas del Estado. Alguien me dijo, el que hierro mata, hierro muere. Eso le pasó a pose. Porque fue despiadado en la suma del poder. Tuvo la suma del poder. Pose tuvo la... Yo te escuché... Era amigo de Ferraro. Era amigo. Ferraro, exactamente, a Ferraro lo trae pose a La Libertad Avanza, y lo hace, incluso para asumir en el gobierno, lo hace renunciar a una jubilación, y Ferraro, cuando lo echan, queda varios meses colgado. Sin cobrar un peso. Porque él era director o presidente de una de las consultoras más importantes del país. Exactamente. ¿Le hace daño? Bueno, la salida de pose hoy no mosqueó a los mercados, nada. Los mercados son mi ley, ¿no? Cero. Y creo que están más pendientes de la ley base... Totalmente. ...que del gabinete de mi ley. En otra época hubiera provocado un sisma en el gobierno y eso seguramente alguna crisis política grande. Hoy la salida de algunos funcionarios no provoca nada. Mirá que un jefe de gabinete, ¿no? También habla del perfil, no se lo conocía, la gente no sabía ni quién era pose, le conocimos la voz en la rendición de cuentas que hizo ante el Congreso ahora, hace pocos días, ¿no? Los ministros no le confiaban ya, por eso es lo que dice Edu. Los ministros no dependían más de pose, porque hace dos meses se decía de este ruido con mi ley. Y hablaban directamente con Santiago Caputo y en algunos casos con Karina mi ley. Che, ¿qué pasó con Sibori? Porque una de las cuestiones más delicadas... Para mí es delicadísimo. Delicadísimo. Este señor que ven a la izquierda, el de la derecha es pose, es Nicolás pose, el que se fue. El amigo de Javier Milei, de 20 años, compañero en Corporación América, el de la izquierda, también se fue, era el encargado de la AFI, la inteligencia, el interventor. El hombre puesto ahí por pose, pero en un delicado lugar. ¿Qué pasó con Sibori? ¿Qué crees que...? Porque además, la pregunta, ¿quién va a inteligencia? ¿Quién maneja la AFI? ¿Tenés alguna data, Edu? ¿Quién se queda a cargo de la AFI? No, el presidente. Eso va a depender... Lo hablé esta mañana con Francos en la radio. Ajá. Y él, yo le pregunté específicamente, ¿seguirá la AFI dependiendo de usted como jefe de gabinete, como estaba con pose? Dijo, de ninguna manera. Volverá a depender directamente del presidente. Lo cual me parece... Alguien le ha dicho, me parece, alguien le ha dicho, no, no, esto tiene que estar, tiene que ser quien... El señor 5, ¿te acordás? En la época de la ex-CDE, que le llamaban... ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo andás? Que yo me acuerdo y digo, no, no es por... El señor 5, ¿te acordás? El titular de la SIDE. Históricamente fue el señor 5, ¿no? Y tiene... Y dependía del presidente. Y le reportaba al presidente. No, y era un hombre de extrema confianza del presidente, no del jefe de gabinete. Claro. Del presidente, ¿no? Por eso, por eso. Bueno, Tata Joffre, yo recuerdo, el Tata Joffre con Menem. ¿Quién más? Santibáñez, con De la Ruga. Santibáñez, con De la Ruga. Después, Anzorregui con Menem, Toma con Dualde. Claro, Toma con Dualde. Y pará. Y obviamente, Parrilli con Cristina, nos estamos olvidando. Tenés razón. Parrilli fue señor 5. Parrilli con Cristina. Claro, ahí tenés. Cazuriaga, gente, Acevedo, de mucha, pero mucha, mucha confianza del presidente, ¿no? En este caso era del jefe de gabinete. Sobre todo porque lo más sorpresivo de todo es que, si se confirma, hasta ahora han sido muchas versiones consecutivas, concurrentes de que había ordenado espiar o había hecho algún movimiento para espiar a sus pares, para espiar a los propios ministros. Sí, claro. Aparentemente eso habría ocurrido en más de una oportunidad. Hubo como una catarsis, Nacho. Hasta con Karina. Me cuentan que hubo como una catarsis cuando se conoció que POSI era removido. Sí, sí. Empezaron a confesarse los ministros entre sí. Sí, el clima hoy fue, en gabinete, fue totalmente distendido después de mucho tiempo, de mucha tensión. Y esto un poco lo hablábamos con Eduardo antes. Hay una versión muy fuerte en Casa Rosada, muy fuerte. Hoy se habló de una versión de la que hablaron tres ministros respecto a una supuesta reunión de Miley con POSI, en la que POSI se habría jactado de tener información del resto de los funcionarios, que habría sido contestado por el presidente. Nosotros no hacemos eso. Pará, pará, pará. ¿Vos querés decir que en esa versión que circuló los habría carpeteado? ¿Habría ido el jefe de gabinete a carpetear a los ministros de Miley? Llevando la información de los ministros al presidente, y que el presidente lejos de recibir eso con agrado, lo recibió justamente con todo lo contrario, con una condena muy fuerte sobre lo que habría hecho, y que eso generó que el presidente a partir de ahí diera por terminada la relación. Fueron meses de mucha frialdad en los que tanto Caputo como Karina Miley en algún momento quisieron acercar posiciones, después Karina Miley también le terminó picando el boleto. Porque se dio cuenta que la había espiado a ella misma. Bueno, esa es la versión. La hermana del presidente. Esa es la versión. Lo que pasa es que también habría que contar que el señor POSI, más el señor Antelo, Sibori, y un señor que se llama Marco Constella, excomodoro, él se hace llamar licenciado. Todo este conjunto de personajes hacían una suerte de espionaje berreta dentro del gobierno. Montaron una red de espionaje y de, lo voy a decir en un francés, muy del 1710, puterío, dentro del gobierno. Con el lleva y trae, con el, este, ojo que este se reúne con aquel y habla con... En tan poquito tiempo, Eduardo, en tan poquito tiempo armaron eso. Armaron eso, sí. Solo para amedrentar, además, ¿no? Para, como para decirle, como le pasó a la señora Petovelo, ché, así que te vas a apuntar este. En un viaje que ella tenía totalmente... Buen viaje, le dice. Secreto. Buen viaje apunta. Una cosa así. ¿Cómo sabes? Bueno, el señor Constela es el director nacional de inteligencia en el país, que es el máximo espía militar del país, ¿no? Y él figura como licenciado en el boletín oficial cuando es el nombramiento, lo nombró Pose, justamente. Pero, este, pero es militar y oculta su cargo, justamente, porque es la primera vez, nunca un militar estuvo en ese cargo, ¿no? No lo permite la ley de inteligencia, etcétera, etcétera. Y además, el señor Pose, que era un pulpo, que tuvo una voracidad y una codicia monumental. Codicia en, yo te diría, en todo el término de la palabra codicia, ¿no? En lo político y en otras cosas también, ¿no? Designó, por ejemplo, a todos los jefes de las fuerzas de seguridad y... Claro. Y de... Y de defensa. De las fuerzas armadas. De las fuerzas armadas. A todos. Sí, cuando llegaron Petri y Bullrich... Y Bullrich se encontró con que ellos no pudieron nombrar a nadie. Ya estaban nombrados por él. Eso no había pasado nunca. Todos les respondieron. Nunca había pasado nunca. Nunca había pasado. Sí, eso, exactamente. Ahora, vamos del otro lado. Viste la oposición, ¿no? Ahí apareció la Roque. Y dijo, el gobierno parece un queso gruyere. ¿Lo tenés a eso? A ver. Que es una situación muy compleja, muy difícil. Una crisis económica, social y política, ¿no? Claramente nosotros no lo ocultamos. Las distintas coaliciones han entrado en crisis, pero también el gobierno. Fijémonos lo que viene ocurriendo con los cambios de gabinetes. Es un gobierno que ya a esta altura parece un queso gruyere, ¿no? Cuántos huecos, cuántos agujeros, cuántos funcionarios sin designar. Es decir, todo está en crisis en la política argentina, lamentablemente. Pero no hay que deprimirse porque las crisis también son una oportunidad. Bueno, me parece que la Argentina política es una quesería. Porque te voy a presentar el queso gruyere del peronismo. Mirá, poneme el queso, mirá el gruyere peronista. Está lleno de agujeritos, ¿no? Sí, o están juntos los muchachos, ¿no? Ahí está. El propio Larroque, la interna que hay en la provincia de Buenos Aires. Es monumental. Es monumental. Claro, bueno. Monumental. Se tiran con todo. Larroque contra Máximo. Máximo contra Axel. Máximo contra Axel. Axel contra toda la cámpora. Tal cual, pero tal cual. Ahora, yo después, bueno, en medio de todo esto, en medio de todo esto, aparecen personajes. Lo viste, apareció Pablo Echari. Después te voy a mostrar a Pablo Echari. Mirá. Habló Kulfas, me dice. Mirá, habló Kulfas. Toca la guitarra, ¿no? Sí. Es de la línea albertista. Exactamente. De los cantores de Afterdam. Muy bien. Muy bien. En esta puja interna en el gobierno, en términos económicos, el planteo de ustedes era algo más exportador, como decías. ¿Cuál era el... entiendo que sería más del lado de la cámpora, pero cuál era, en términos económicos, su plan que chocaba con el de ustedes? Uy, es una buena pregunta. No sé si soy la persona indicada para responder cuál era el plan de ellos, porque la verdad que nunca lo entendí. Yo creo que no tienen plan alternativo. A ver, la cámpora no es una organización horizontal de trabajo que se discuta, es una organización vertical. Y yo creo, aparte, que la cámpora es un club de fans, no es una organización política. No hay debate interno. Es decir, es una organización que se ha armado para decir qué grande máximo, qué grande Cristina, aguante Cristina. Me gusta la definición, ¿eh? Me gusta. Un club de fans. Me encanta. Muy bien. Sí. Coincido. Sí, sí, sí. Kulfas. Bien, bien. Bien Kulfas, están claramente separados. No los podés juntar de ninguna manera. Mira, yo después, ahora, se la han agarrado con Scioli. ¿Vos viste cómo se la agarraron con Scioli, no? No, es bueno. ¿No? Traidor. No puede ser. Poneme, poneme, dale. ¿Por qué se la agarraron ahora con Scioli? ¿Porque está más mileísta que mileí? No. Mirá. Le está tocando los juegos Evitas, Daniel. Daniel, ahora se van a llamar juegos de alto rendimiento. Una herejía. Ahora, cuando Daniel se te pone, viste, viste que dijo acá, me dijo que cuando le van a dar el premio, ya está, ¿eh? Pero está bien. ¿Por qué tenés que llamar los juegos Evitas? Claro. Pero esto ha sido, imaginate el corazón de Víctor Hugo. ¿Por qué? No, 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 imaginate el corazón de... ¿Qué me importa el corazón de Víctor Hugo a mí? No, no, pero tenés que ser sensible al emblema. Un peronista de toda su vida, desde los tiempos en que tomaba... Los tiempos en que tomaba mate amargo con la figura de Evita Perón. Claro. Mirálo, mirálo. Espanta la sola idea de imaginar a Scioli como candidato. Pudo serlo. Se ofreció, le dijo a Cristina Fernández en su momento. En el 2015 era una conjuntura casi inevitable. Parecía que era de rigor que Scioli fuera el candidato. Mirá lo que hubiera pasado. A Scioli le faltó un punto para ser presidente. Con los votos de Evita. De Cristina, por supuesto. Pero con los votos de Evita, los votos de Perón. Siempre puede pasar algo peor con Scioli y con mucha gente. Porque se convirtió en el promotor de mi ley como premio Nobel de Economía. Pero resulta que siempre puede pasar algo peor. Y es darle una apuñalada a la espalda a la propia historia de la que él se alimentó toda la vida. Yo no puedo creer. Me gustaría que salga un desmentido y diga, mirá, se equivocaron. Hablé sonámbulo. Porque es demasiado. Es demasiado. No, no sale del estupor. Pero no es la primera vez que se... Qué gran relator, ¿eh? El mejor relator del relato. Totalmente. Este señor, ¿eh? Ahí va. Ahí va el avión. Despliega tus alas. No, no, no. No me acuerdo. Ahí va Alberto. Va Alberto por atrás. Se va metiendo por atrás en la fiesta de Olivo. ¿Te acordás cuando relataba? Sí, me acuerdo. Te relató. Hablando de la fiesta de Olivo. Poneme el meme del día. El meme del día sobre... Viste que salieron a pegarle al gobierno por el café que se tomaron ahí con todo el gabinete. Poneme porque estuvo muy bueno eso, ¿no? La doble vara kirchnerista es maravillosa, ¿no? Ahí está. Arriba con ojos cerrados, ¿no? Para esa reunión la hipocresía... Nadie vio nada. Nadie vio nada. Ahora, se sacaron una selfie con Santiago Caputo ahí tomando un café. Con ojos de asombro. Totalmente. Totalmente. Pero lo deseó. Y después, porque aparecen así en tanda, ¿no? Los chalchaleros. Echari tiene que vender dólares para poder comer. Pablo Echari tiene que vender... No, no te rías. Están en un... No llega a fin de mes. No llega a fin de mes. Empatan a fin de mes. Ganan. Tuviste que tocar ahorros. Porque eso es mucho de lo que le está pasando a la gente hoy en día. La clase media sobre todo, ¿eh? Tener que salir a vender dólares para poder subsistir y empatar a fin de mes. Nos tocamos ahorros, claramente. O sea, este es un deporte que los... Que la clase media argentina está haciendo para poder subsistir. Yo hoy cambio de dólares, hay meses que cambio de dólares, que cambio porque es la única forma que tenemos para ahorrar en la Argentina. Te lo sabemos. No vamos a poder discutir la dicotomía ahorro en peso, ahorro en dólar. O alguien que me diga, ah, ahorras en dólares. Sí, señora, ahorra en dólares. La Argentina es un país con una economía bimonetaria. No hay otra forma que ahorrar en dólares. Ahorras en peso, pones en un plazo fijo, te viene una devaluación y perdiste en ese plazo fijo en un instante. Entonces, no nos engañemos más. Tomemos el toro por las astas y tratemos de resolverlo. Así que sí, claramente. Me impacta, cambio de dólares y estoy en totalmente desacuerdo. Mi aliciente es que no los voté. Como si se fue... Es como un chupetín tonto, ¿no? Mirá vos, te milita el dólar. Está buenísimo. Se ataja, se ataja, se ataja. Terminemos con la hipocresía. Exactamente. ¿En qué ahorramos? En dólares. Me acuerdo cuando Cristina decía, ¿por qué los fondos de Santa Cruz los tuvimos que sacar? Porque el que pensaba en dólares o el que hablaba de dólares era un traidor a la patria. ¿Te acordás? ¿O no? Te hago uf. Más o menos, ¿no? Cuando Cristina le hacía... El que compraba un dólar era, qué sé yo, un fugador. Pero ¿te acordás cuando los mandaba al frente, Cristina, a los que... Vos tenés ahorro en dólares, ¿no? Pesificalo. Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Lo mandó a vender los dólares que tenía. Pobre Aníbal. Ahora te militan el dólar. Te militan el dólar. Claro. Esto por eso, ¿viste? Vos mirá los problemas del gabinete, se va Frank, se va Posse. Ahora te das vuelta... Cuando ves a estos personajes, decís, esto es fantástico, lo que estamos viviendo es maravilloso, ¿no? Sí, 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 la verdad, la verdad, la verdad que sí. No es que no estén pasando... Sí, ya vamos a hablar. Obviamente. Se están pasando... Por eso. Las cosas están mal y lo señalamos, ¿no? Las cosas están muy mal. Me parece que lo de hoy, como para cerrar, Edu, es la política, ¿no? La política viene al auxilio. A todo esto, datos, ¿cómo anda, Flor? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. Ah, te quería preguntar, Sturzenegger. Frankos me dijo hoy que va a ser ministro. Va a ser ministro, ¿no? Lo confirmó. Bueno. No tiene el nombre todavía, pero va a ser ministro. ¿Qué tarea tendría Sturzenegger de asumir? Bueno, primero está tirando... Las primeras tareas. Sturzenegger, todavía no está confirmado su equipo, pero está tirando redes entre viejos conocidos. ¿Cuáles son los temas que tiene en agenda Sturzenegger? Él, en principio, vos sabés que es el ideólogo de la ley bases, dice cerca de 30% de lo de la ley bases, o sea, gran parte además de lo que bochó y están bochando los senadores, puede salir vía reglamentación. Vía reglamentaciones. Entonces, la idea es que va a venir Sturzenegger con un paquete de reglamentaciones. Hay temas relacionados con la cultura. O sea, pará, pará, interpreto, ¿la letra chica casi va a ser más importante que la letra grande? Siempre la reglamentación es más importante que la ley. Pero además, ellos se dieron cuenta que hay algunos temas, caso de cultura, transporte, incluso algunos temas relacionados con la economía, que estaban en la ley bases, que quedaron afuera después del tratamiento de diputados. Y ahora, senadores, que pueden salir vía reglamentación que no necesitan ley. Y a eso se le agrega, atentos a, tema lo que viene de educación, no te olvides del paquete anticasta que había prometido mi ley. Ahí están los sindicatos. Ahora, todo depende, todo depende primero de que salga la ley base. Hay, bueno, en un ratito, las primeras medidas del nuevo ministro. Última, ¿sale o no sale la ley base? Porque hay cautela, ¿eh? Nacho, ¿qué datos tenés? Bueno... Mañana tendría que salir el dictamen. Mañana debiera salir el dictamen. Se mostró optimista, Franco, en la entrevista que le dio a Edu esta mañana. Confía en que va a salir en general. Yo creo lo mismo. Yo creo que la resistencia y las objeciones que puso la oposición dialoguista tenían que ver con el tema del pacto de mayo. No querían, un sector no quería un pacto de mayo, pero sí quiere darle la ley y me parece que va a terminar saliendo. ¿Te agrego algo? Hoy hablé, hace un rato hablé con Eduardo Vizchi, que es el senador nacional por la Unión Ciencias Radicales, es el presidente del bloque. Y él me decía que va a tener los votos necesarios para la votación en general. Sí. Que va a haber modificaciones, después va a pasar... Pero que en general, mínimo 37 votos los va a tener seguros. Entre 37, 38 y 39 votos, seguramente la ley bases va a tener la aprobación en general en el Senado. Bueno, ya en un ratito se suma Laura Di Marco, analizamos todo lo que se puede venir. Lo veo Alejandro Finocchiaro. Qué lío que hay aquí en el PRO. Hablando de queso gruller en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Se están tirando con los platos en el PRO. Exactamente. Gracias, querido. Un abrazo grande. Chao, hasta mañana. Ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin necesidad de sacar un turno y sin viajar a Italia.